Fue postergado para el 1 de septiembre el juicio oral y público a Miguel Ángel Álvarez, de 67 años, imputado de haber asesinado a puñaladas a Luis Furgiau, de 32, en mayo de 2020. La decisión se adoptó debido al cambio de abogado defensor del imputado. La defensa de Álvarez estaba a cargo de la doctora Laura Barbafina y pasó a ser responsabilidad del doctor Daniel Surgen. Ambos son defensores oficiales. Al recibir la causa, Surgen solicitó tiempo suficiente para interiorizarse del caso, a lo cual accedió el tribunal. El debate oral iba a dar comienzo en la jornada de hoy. Se difirió para el 1 de septiembre próximo. Álvarez, que confesó haber sido el autor del homicidio, se haya detenido en la unidad penitenciaria de Batán. El hecho por el que se lo juzga sucedió en la madrugada del domingo 3 de mayo del año pasado, en una vivienda ubicada en 80 al 4000, donde Álvarez participaba de una reunión social junto a otras personas, entre las que se encontraban la propietaria del inmueble, Mirta Vásquez, y su hijo, Luis Furgiau. Furgiau, que cuenta con antecedentes penales, recibió una puñalada mortal aplicada por Miguel Álvarez, cuando ambos discutían fuertemente en aquella jornada. Álvarez aseguró que trató de defenderse de un ataque de Furgiau y que por eso extrajo un cuchillo de entre sus prendas. Furgiau murió a causa de la puñalada. El cuchillo nunca fue encontrado. El desencuentro se originó porque Álvarez le reprochó a Furgiau la manera agresiva en que éste se dirigía a su madre. La discusión fue subiendo de tono y en determinado momento volaron platos y vasos arrojados contra Álvarez, según su relato. Fue en ese instante que extrajo el cuchillo para apuñalar a Furgiau. Luego del episodio, Álvarez huyó del lugar y horas después se entregó a la policía. La causa fue caratulada homicidio simple y el debate oral a desarrollarse en septiembre tendrá lugar en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea. La causa fue caratulada homicidio simple